¿Cuál fue el parteaguas de Marcela para cambiar esa actitud de odio a una actitud de amor, de entrega, de aceptación, de vivir plena con lo que te tocó vivir? Yo creo, estoy convencidísima que estudiar, estudiar, leer, aceptar, yo decía, esto ya pasó, ya, yo quería ser una mamá como cualquiera, ¿verdad? Y todo el mundo empezaba a decir que, ay, que mi hijo ya se recibió de doctor, y el mío de ingeniero, y el mío de, y yo decía, ¿y yo? ¿Qué va a pasar? Mira, yo creo que hay algo bien importante que es cómo nos han educado y todo lo que nos fueron dando las ideas de nuestros padres, y eso se llama falsas creencias. Nos enseñaron a tener el esposo mejor, los hijos todos se suponía que iban a sacar 100, se suponía que los hijos no iba a pasar un accidente tan grave como esto. ¿Qué era eso? Estudiar suena falso, los niños vienen y estudian, y unos estudian y otros no, y de repente te hablan y sacaron puros cincos, o sea, no, yo creo que ahí estamos mal en que tenemos que aprender a aceptar. Si tú amas a tu pareja, queremos exactamente ver lo más malo a todos, a tus hijos lo más malo, a tu esposo lo más malo, a tus amigos, nada más porque siempre has sido buena amiga, y el día que tu amiga te hace algo, ah, no, ya, bloqueala porque ya no es mi amiga, o sea, tenemos que poner un poquito más de amor, de amarnos todos los unos a nosotros, tratar de ayudar a la gente. Como dices tú, ahorita debe estar en el proyecto de ayudar, yo le digo a la gente, puse en mi Facebook, oigan, por favor, libros. No, no, no hay libros, no, no hay esa parte de, te apoyo, te lo compro, yo te compro, bueno, pues sí hubo varias personas que estoy muy agradecida, una de mis mejores amigas, Patti, hizo una limpia, me mandó los mejores libros que tiene esto, la motivación, me mandó como cincuenta, otra persona también me mandó libros nuevos. Ah, estabas pidiendo donar libros. Donar libros, ya no los, hay una estadística que dice que el libro que ya lo tienes ahí, que ya lo leíste, o que no lo has leído, no lo vas a leer, sácalo, sácalo, es como la ropa, que entre más sacan y la abundancia y todo, saca y deja el clóset medio vacío, lo vuelves a llenar. Entonces me cambia la vida, empiezo a estudiar, empiezo a estudiar cursos, empiezo a ver cómo funciona la cabeza, empiezo a ver que hay muchas enfermedades, y no estamos acostumbrados, ay, no fue a trabajar porque tiene cáncer, no, pues no fue, pero por qué no decir, oye, tiene bipolaridad, tiene esquizofrenia, hay muchos trastornos que la gente no los conoce. Entonces me puse a estudiar, entonces dije, bueno, si ya me sé muchos temas, ¿cómo puedo ayudarle más a la gente? Bueno, pues me puse a estudiar psicología, a ver cómo le puedo dar herramientas para que la gente no se quede en lo que tú estás diciendo, en víctima, y ahí vas como víctima, y ahí viene la amiga que nomás se está quejando y dice esto, ahí viene. O sea, al contrario, que digan, que sumen, que sumes y que digan, ahí viene, qué padre, a ver, ¿qué le aprendemos? Yo llego a mi casa de pintura y empiezo, a ver, a ver, ¿qué estudiaste ahora? ¿Cuál tema tenemos? O sea, ¿qué es lo que vas? Vas mejorando el poder de las redes sociales. Yo en mi casa tengo mi altarcito, mi San Judas Tadeo, soy muy creyente. Es increíble cómo gente me dice, oye, ya le pedí a San Judas Tadeo, tienes una repercusión en la gente. Obviamente tengo errores como cualquiera, pero sí trato de que mi Face, mi Instagram, sean como en positivo, en como en vamos todos a avanzar, déjame, te ayudo. Recibo mucha gente de toda la República para, no los puedo, no los puedo, ¿cómo se dice?, platicar con ellos por chat. O sea, le digo, tengo que verte, estoy apenas formando la página para poder hacer, pues, en línea, pues, en mi época, eso, los huercos ahora están, nacieron con la maquinita. En nuestras épocas, eso de la computadora y bájalo y súbelo y guárdalo, eso sí se me complica. Luego platicas con Marcelo, que está presente, porque te puedo ayudar bastante. Sí, sí, ocupo ahí un push, porque está, entonces, por fin saqué mi página para, para comprar el, para comprar el libro, oye, me busca el mejor precio, este, y luego ya ver cómo lo mandas, y luego que a Estados Unidos, pues, que no, o sea, esto es, esto es un trabajo y que no, ¿cómo te puedo explicar?, cuando tú quieres, tienes una meta, no sé, casualmente, a lo mejor les ha pasado, vas y, y ya te quieres ir y vas tarde, porque el aceite es muy importante, o no tras gasolina, o, o no encuentro las llaves, como que se ponen impedimentos. Porque no estás, estás estresado. Entonces, dices tú, no, tengo que lograrlo, y tengo que lograrlo, o sea, tiene, para todo tiene que haber como un push, o sea, tienes que traer ánimo, actitud, son mis palabras favoritas, aceptar, asumir, el que cometiste un error, bueno, pues ya lo cometí, déjame ver cómo lo puedo cambiar, este, aquí vengo, es una guía también para los padres, el, si tu hijo ya no está estudiando, si tu hijo de repente, pues, está dormido todo el día, o sea, aquí hay, este, me apasionan las drogas, me gusta cómo funcionan en el, en el, en el cuerpo de la gente, y hay una guía que, oye, si tu hijo anda mal, pues échale el ojito, a ver en qué anda, para que no lo pierdas, porque ya cuando, cuando ya están bien avanzados, y ya están, pues, donde yo estoy, es más difícil sacarlos. Entonces, la idea de, de mi siguiente libro, es, voy a llegar a otra edad de los niños, que esa es la sorpresa que, pues, que sí, sí va a estar bien padre. No me cabe la menor duda. Sí, quiero llegar hacia, hacia gente que, eh, sutilmente les digas que, pues, no te van a llevar a... Gracias.